¿Qué onda güey? ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? Bien, bien, chido. ¿Tú qué rollo? No, todo chido. ¿Fuego qué? Fuga. ¿Alitas o baules? Alitas. Fuga. Ponle ahí play, ¿no? Sí, man. Ay, por favor. Ahí será la puerta. Ahí, miren. Ay, cabrón. ¿Andas enamoradota? Ya ves. Pues ya sabes. Pues ya sabes. ¿Para qué te haces? Ya sabes. Cherrolota, güey. ¿Y qué? ¿Quién es la afortunada o qué? No, ni te digo. ¿Por qué? ¿Está chida? ¿Está guapa? Pues... No te molestes conmigo Si te digo Lo que estoy sintiendo Es tan grande El sentimiento Ya no puedo Fuirla escondiéndolo Son muchas noches de angustia Dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo La verdad muero por abrazarte Y no tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para protegerte Para hacerte fuerte Y deja que mis manos Comenzan a tu piel callada Y me digas te amo Y besar en tus labios Es tan necesario Es tan necesario Que me escuches Porque estoy De ti enamorado No viene nada No El tijo ¿Qué traes wey? No es muy intenso ¿No wey? ¿Qué? No, wey No, wey No, wey ¿Qué traes wey? No, 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 no Wey Lograré que me mires Con tus ojos Que son mi esperanza Como hacer que tus labios me llamen Y me digas un día que me amas Son muchas noches de angustia Dibujando tu cuerpo en el aire No cierras los ojos Bueno, sin nada La verdad muero por abrazarte Y no tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para proteger Para hacer Ya wey Dime Ya wey Espérame, espérame Déjale pa' vos atentito ¿Qué? ¿Qué tienes wey? Ay, si hay algo que tienes que decirme Dímelo, wey No, no hay pedo ¿Estás muy enamorado o qué? Va a sonar muy raro y todo Pero Estoy enamorado de ti ¿Estás enamorado de mí? Estoy enamorado Nah, hombre Ya, wey Déjate Estoy enamorado de ti Nah Neta Llevo diez años de conocerte Sí, wey Me sorprende ¿Por eso hay algún problema con eso? Pues sí, cabrón ¿Qué? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Por qué cómo? Porque yo también No, 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 no Quítate, wey Hice una broma, wey Nah, nah No, no, no No, no, wey No, no, wey No 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 No